Y hace, ¿qué será? Casi, no sé, 13 años, 15 años, ¿no? Era muy fácil decir, no pares de soñar. Pero conforme pasa el tiempo y pasa la vida, a veces te das cuenta que cumpliste muchos sueños. Y a veces te das cuenta que a lo mejor te hace falta cumplir otro, o a veces se te van las ganas. Y ahorita ya que estamos grandes dices, no, ya a lo mejor no es mi momento, o a lo mejor estás en un momento difícil de tu vida. Lo único que yo les quiero recordar, y les queremos recordar a todos los que estamos aquí, porque este concierto empezó con una idea, con un sueño. Y a base de esfuerzo, y de dedicación, y de amor, de entrega de todos nosotros, del staff, del escenario, del equipo de Bobo, de todos. Y de todos ustedes que vinieron aquí a hacer este sueño realidad. No solamente se trata de soñar, se trata de creer. Y quiero decirles que nunca es tarde para soñar, y nunca eres demasiado grande para cumplir tus sueños. Y a veces te da cuenta de soñar, y nunca eres demasiado grande para cumplir tus sueños. Y a veces te da cuenta de soñar, y nunca eres demasiado grande para cumplir tus sueños. Y a veces te da cuenta de soñar, y nunca eres demasiado grande para cumplir tus sueños. No te dejas nunca, siempre está la voz Y lucha fuerte, sin medida, no detrás de querer No te quedes con tu nombre, escrito en la pared, en la pared No pares, no pares no, no pares nunca de ensoñar No pares, no pares no, no pares nunca de ensoñar No tengas miedo a volar, sin vida en tu vida No pares, no pares no, no pares nunca de ensoñar No pares, no pares no, no pares nunca de ensoñar No tengas miedo a volar, vive tu vida No construyas muros en tu corazón Lo que hagas es re, siempre con amor Con las alas, con retorno, no hay nada que perder No te quedes con tu nombre, escrito en la pared, en la pared No pares, no pares no, no pares nunca de ensoñar No pares, no pares nunca de ensoñar No tengas miedo a volar, vive tu vida No pares, no pares no, no pares nunca de ensoñar No pares nunca de ensoñar No pares nunca de ensoñar No pares, no pares nunca de ensoñar